¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Dile, que vuelva ya A decir que aún me puede amar, que vuelva a mí Sin ella no puedo vivir Dile que en el momento, que no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la miro Que se me hacen daños los minutos y no me hagan Dile que mi vida ya no es vida si no está Que no soporto más esta terrible soledad Que me encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo veo ahí Que pronuncie su nombre y nada que decir Que ahí está su sonrisa en mis recuerdos Que ya está su sonrisa en mis recuerdos Que ya está su sonrisa en mi cara, que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Dile, que vuelva ya A decir que aún me puede amar Que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva ya A decir que aún me puede amar Que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que se acaba mi vida, que se acaba mi vida Que se acaba mi vida, que se acaba mi vida